Hola chicos, buenos días, bueno, ante todo os pido disculpas porque no he medido tiempo a hacer el vídeo ayer lo hago hoy o en la mañana, pero bueno, para quien le dé tiempo a ver los partidos lo compartiré por telegram también, para los que me seguís allí, lo podáis ver y bueno, vamos a pasar rápidamente a hacer el resumen de ayer primero los partidos que teníamos individuales, para que combinéis vosotros los que queráis teníamos a la vez Celta más de 4,5 tarjetas, sacaron justo 5 se acertó, se acertó el del Liverpool, que marca 2 o más goles, como veis 4-0 el partido llegó Atalanta, era también tarjetas, hubo muchísimas tarjetas, como veis se acertó, se nos falló el Bayern, que teníamos hándicap menos 1,5 vale, y quedó 1-0, la verdad, sorprendente que el Bayern no hiciera ni 2 goles pero bueno, ha sido la cosa, Villarreal-Barcelona teníamos más de 7,5 corners 8 corners, se acierta, y nos falló el partido del Niza, también sorprendente que el Niza no haga ni un gol y perdió 0-1, vale, entonces bueno, vamos a quitar estos partidos Liverpool-Juve, Bayern, Villarreal y Niza y de la combinada que teníamos cuota 8-51, igual nos volvimos a quedar a un gol en el Fulham, teníamos más de 2,5 goles, que diga se quedó 1-1, marcó muy rápido el Fulham y luego ya le empataron a minuto 72 no hizo más goles, teníamos en el partido de Hungría más de 2,5, como veis 1-2 en Polonia más de 2,5, 4-0 y en el partido de Gilbert de Bremen más de 8,5 corners que se quedó con 14 corners, así que por un gol no nos llevamos la cuota esa de 8,51 así que nada, ahora vamos a pasar a mandar los partidos para hoy así que nada, muy atentos y vamos con los partidos de hoy chicos, vamos ya con los partidos para hoy, vale, primero las recomendaciones ya sabéis, estos partidos son recomendaciones, no es para que los combinéis todos vale, no es una combinada, es para que, bueno, pues elijáis 2-3 partidos o elijéis alguno para algunos partidos que tengamos otros ya pensados, vale y luego voy a mandar una fundes como ayer, este, en el día de hoy es una cuota un poquito más pequeña, 7,22, vale, pero bueno primero vamos con los partidos individuales, bueno, las recomendaciones, no bueno, vamos por Alemania, aquí me voy con el entra de Frankfurt Unión Berlín más de 1,5 goles, suelen hacerse bastante goles entre ellos me gustaba también la opción de las tarjetas, pero bueno, decido al final los goles vale, más de 1,5 goles y en el partido de Leipzig y Leverkusen lo veo bueno a los corners y paga bien para los pocos corners que piden el 7,5, ¿no? la línea más bajita, está pagando casi 1,40 así que bueno, perdón vamos con el Leipzig y Leverkusen más de 7,5 corners, ¿vale? luego en España, no he elegido todos en España porque por horario a la hora que estoy grabando el vídeo pues, por ejemplo, el de Betis Levante que es dentro de una hora y media, pues mucha gente no lo iba a ver, ¿vale? entonces, voy a elegir los de un poquito más tarde en este caso empezamos en el Cádiz Atlético de Madrid me parece buen partido a los goles, suelen hacerse goles entre ellos aunque Cádiz no es de muchos goles, pero bueno suele hacer su gol también y bueno, si no yo creo que Atlético de Madrid puede hacer los dos goles hoy debería de ganar para seguir ahí arriba pero bueno, vamos con Cádiz Atlético de Madrid más de 1,5 goles, ¿vale? que está pagando casi 1,40 y el partido de Madrid-Sevilla me gustan también a los goles más de 2,5 y está pagando bastante bien he visto que estaba pagando casi 1,90 aquí vamos a ver 1,88 en algunos lugares en otros 1,75 pero bueno siempre nos basamos en los en los precios que tiene Bet365 y como veis 1,88 la verdad me parece una cuota muy buena, ¿vale? así que más de 2,5 goles el partido de Real Madrid-Sevilla luego vamos a Francia aquí tenemos en primer lugar el partido del Mónaco con Estrasburgo que le voy a más de 3,5 tarjetas este partido sí que es un poquito pronto pero bueno me gustaba me gustaba esta opción igualmente los que no los que cuando veáis el vídeo ya han jugado de algunos partidos vais a tener otras opciones así que no pasa nada por ahí entonces Mónaco-Estrasburgo más de 3,5 tarjetas me gusta bastante el partido de Montpellier-Lion Montpellier es un equipo hace bastante goles y recibe también León me gusta más de 2,5 goles y por último el del Marsella también con tarjetas más de 3,5 tarjetas entre Marsella y Troyes ¿vale? eso sería todo en Francia y luego nos queda nos queda Inglaterra no hay nada en Italia porque porque en Italia la FUMBEC que voy a mandar hay dos partidos ¿vale? entonces de Italia no decimos nada solo lo de la FUMBEC y bueno en Inglaterra tenemos el partido Brentford-Everton también es un poquito pronto este partido pero bueno me gusta bastante las tarjetas más de 3,5 tarjetas el de Leicester-Wagford también a la misma hora más de 1,5 goles el Manchester City-West Ham también a la misma hora que juegan muy pronto y los ingleses más de 2,5 goles y el partido de Chelsea-United me gustan las tarjetas a ver el United ahora que echo al entrenador a ver cómo funciona y bueno me gusta me gustan las tarjetas más de 3,5 tarjetas eso sería todas las recomendaciones chicos y ahora bueno vamos a pasar a los partidos de la combinada como digo son 4 partidos más de 2,5 goles ¿vale? sería en Italia el partido de la Roma con el Torino más de 2,5 y el partido del Nápoles con Lazio más de 2,5 están pagando unos 72 cada uno creo que está bastante bien esos serían los dos primeros partidos de esta combinada luego sería el partido en Holanda del PSV vamos a verlo aquí ahí lo tenemos el partido Germen PSV más de 2,5 goles suelen hacerse goles entre ellos y me parece me parece bueno este partido a los goles y para acabar iríamos a Suecia donde se está jugando la liga penúltima jornada como vemos aquí faltan dos partidos me voy en el partido del Malmo con Calmar Calmar también necesita necesita ganar para intentar llegar ahí al tercer puesto que le daría competiciones europeas lo tiene prácticamente imposible pero bueno Malmo sí que tiene que ir a ganar tiene un punto de ventaja y bueno si ganase este partido pues se pondría muy bien para luego cerrar la liga en casa y bueno son equipos que suelen hacer goles y recibir bastantes goles así que me gusta el partido de Calmar Malmo más de 2,5 entonces eso serían los cuatro partidos una combinada como repetimos Roma-Torino más de 2,5 goles Nápoles-Lacio Jerenvin-PSV y Calmar con Malmo los cuatro partidos más de 2,5 goles pagan una cuota de 7,22 así que nada chicos eso sería todo como os digo pido disculpas por no hacer el vídeo antes pero bueno a veces uno no tiene tiempo ya os dije que en este mes seguramente habrá algún día que incluso no pueda subir vídeo porque ando bastante liado pero bueno así es la cosa pero bueno igualmente hay vídeo así que nada espero que dejéis muchos likes chicos muchos comentarios suscribiros a los que no sois suscritos y nada mandaros un gran saludo que paséis muy buen domingo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!